Hola, muy buenas a todos. Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Te habla Manuel de Canal Service y hoy te traigo una muy buena noticia. Y es que el lunes 27 inició la tercera edición de la serie Obedece a tu Perro. Se trata de una serie de cuatro vídeos donde te voy a explicar con ejemplos y con muchísimo detalle cómo es mi sistema de entreno para que puedas aplicarlo y para que puedas conseguir que tu perro sea mucho más obediente de lo que es ahora mismo, para que puedas controlar un montón de conductas que ahora mismo te están dando problemas, como por ejemplo cuando lo llamas y no vienes, se te escapa. Como por ejemplo cuando ladra demasiado, cuando reacciona porque ve una persona, porque ve otro perro. Voy a compartir contigo un montón de contenidos. Se trata de una serie que es súper exclusiva y en la que voy a compartir muchas cosas que no están aquí en el canal de YouTube. La serie va a ser en otra plataforma y si quieres tener acceso a estos cuatro vídeos te tienes que suscribir. Te voy a dejar el link abajo, anclado en la descripción del vídeo y también anclado en la caja de comentarios, en la parte de arriba de los comentarios. Te voy a explicar ahora así de manera rápida de qué van a ser los cuatro vídeos para que tengas una idea. El primer vídeo es el 27 de julio. Se trata de lo que vamos a empezar primero porque te voy a explicar qué son las técnicas de adiestramiento convencionales, las técnicas de adiestramiento tradicionales y por qué hay cosas de estos sistemas tradicionales que ahora mismo no son las mejores que puedes utilizar con tu perro. Y te voy a enseñar a que eduques a tu perro y a que entrenes con él desde un nuevo enfoque, que desde mi punto de vista es bastante más eficaz y en muchos casos más respetuoso. Te voy a hacer entender los esquemas mentales de tu perro, cómo tu perro aprende, qué asociaciones hace cuando estás trabajando con él, cómo logras enseñarle algo a través de las asociaciones. Te voy a enseñar cómo puedes utilizar en tono de voz a tu favor cuando te estás comunicando con él. Te voy también a explicar algo bastante importante que es cómo incide el comportamiento que tiene tu perro tanto en tu sistema emocional como en el núcleo familiar. Y esto es algo que es un poquito extenso, lo voy a dejar aquí. Es algo muy interesante, es algo que casi nadie te va a hablar en YouTube. Creo que no hay nadie de momento que esté hablando de estas cosas y desde mi punto de vista es algo que tienes que tener muy en cuenta. Después, algo súper importante, ¿qué fallos estás cometiendo? Porque la mayoría de propietarios cometen casi siempre los mismos fallos. Te voy a explicar, vamos a analizar uno con uno los fallos más frecuentes. También vamos a analizar los fallos que he cometido yo a lo largo de todos estos años, a lo largo de mis años de aprendizaje. Y vamos a ver qué es lo que he aprendido de cada uno de estos fallos para que tú no vuelvas a cometerlos, para que tú no caigas en ellos. Analizaremos algunos aspectos generales de la personalidad que te pueden estar ayudando o no a conseguir todo aquello que quieres conseguir con tu perro. Y como te he dicho, en este capítulo nos vamos a centrar muchísimo en los fallos frecuentes. Estos fallos que hacen que tu perro no obedezca como tiene que obedecer, que hacen que tu perro se escape o que no atienda a tu llamada o a tu llamado cuando está a sueldo, que hacen que sea más agresivo de lo que debería ser o que esté ladrando más de la cuenta, por ejemplo. También te voy a explicar, en este primer episodio vamos a empezar, voy a presentarte mi fórmula, la CCP, que son los tres pilares básicos que desde mi punto de vista deberías manejar muy bien para poder controlar y para poder modificar esos comportamientos que están haciendo vuestra relación más difícil. Esta fórmula de CCP quiere decir fórmula de la comunicación, la comprensión y la previsibilidad. En el segundo episodio vamos a ver por qué tu cachorro o tu perro muchas veces no hace caso a la primera y eso es porque no está entendiendo qué le quieres decir, no lo ha comprendido bien. Y te voy a explicar cómo tienes que hacer para que entienda el significado de tus comandos y para que empiece a obedecerte a la primera vez que le pides que haga algo. También te voy a dar algunas claves bastante importantes que van a hacer que empieces a conocer sus comportamientos y a comprenderle de una manera mucho más cercana a la que luego hace un adiestrador profesional que no a lo que entendemos o a la que entienden los particulares, los propietarios de un perro que no entienden la psicología y no entienden esos mecanismos de aprendizaje. Vamos a profundizar muchísimo en los tres pilares de la fórmula CCP. Te voy a explicar cómo utilizar la triada de la previsibilidad de inicio, desarrollo y de cierre. Esto es algo que es súper interesante porque cuando sepas utilizarla vas a ver que tu perro te vas a dar cuenta que tu perro te va a empezar a hacer mucho más caso y va a estar muchísimo más cómodo porque vas a empezar a poder utilizar un sistema que te va a permitir decirle a tu perro cuándo inician las cosas que quieres que haga, cómo las ha de desarrollar y cuándo ha de acabar de desarrollarlas. Esto vamos a profundizar mucho a lo largo de estos días de los episodios a lo largo de estos episodios y vas a ver cómo vas a entender por qué está mucho más tranquilo tu perro si entiende y comprende qué tiene que hacer de ti. Porque muchas veces nos comunicamos con nuestros perros pensando que nos están entendiendo pero realmente ellos no entienden lo que queremos decirles y a veces no entienden absolutamente nada. Ese efecto de marciano, como si alguien nos habla en un idioma que desconocemos totalmente piensa que el perro por supuesto no comparte de manera innata nuestro lenguaje. Esto es algo que es evidente, es muy obvio. Pero sí que podemos montar sistemas de comunicación bastante o muy efectivos para que comprendan aquello que queremos que hagan. Así que vamos a profundizar en todo esto en el segundo episodio. En el tercer episodio vamos a hacer una clase práctica donde analizaremos trabajos que estoy haciendo con perros de mis clientes. También verás algunos alumnos míos trabajando con el sistema para que el mismo día que veas el episodio, después de todo lo que has aprendido en los episodios anteriores y la clase práctica esta que vamos a dar ya puedas coger y empezar a trabajar con el sistema y puedas empezar a conseguir resultados. Por último tenemos el cuarto episodio en el que vamos a hacer un repaso de los conceptos más importantes. Incidiremos en algo que también quiero que tengas claro y es que tu perro puede aprender aunque sea adulto. Mira, ahora mismo me estoy acordando de una clienta que estaba muy preocupada porque la perrita, no me quiero equivocar, creo que tiene ahora 7 o 8 meses y se pensaba que ya se le acababa el tiempo para que la perra aprendiese. Una perra que tiene bastantes problemas, miedo, fobias, un poquito de reactividad y tenía miedo porque pensaba que no sé qué había en su cabeza. Creo que era que al año la perra ya todo lo que no hubiese aprendido no lo iba a poder aprender. Esto no es cierto. Es como si pensases que una persona con 30 o 40 años no puede estudiar. Por supuesto que puede. Quizá le hubiese costado menos estudiar lo mismo cuando era más joven y no siempre es así, pero a lo mejor le hubiese costado menos. Pero con 30, 40, 50 años podemos estudiar perfectamente. Los perros pueden aprender también. Vamos a incidir en esto porque no quiero que pienses que porque tu perro es mayor no puede mejorar y no puede solucionar esos problemas que está teniendo. Eso no es cierto. ¿Qué más? Bueno, como te he dicho, haremos un repaso de las cosas más importantes también en este último cuarto episodio y veremos esto. Los fallos más habituales, los desarrollaremos un poquito más, que hacen que tu perro no obedezca, que se escape cuando está suelto, que no atienda tu llamada, que puede que esté haciendo que reaccione de manera no adecuada a diferentes estímulos como puede ser con otro perro o personas, cosas que le dan miedo, que no le gustan, que le incomodan. En este punto, si has aprendido, has tomado notas, has estado atento a todos los episodios, vas a empezar a poder trabajar con tu perro y de hecho con todo lo que voy a explicarte vas a notar que cuando lo apliques vas a conseguir una mejora increíble con la relación que tienes entre tu perro y tú. Por último, te voy a explicar cómo puedes pasar a formar parte de mi grupo de trabajo para recibir mi apoyo personalizado. Recuerda que las inscripciones de la serie están abiertas desde hoy y solo hasta el día 2 de agosto. El día 3 ya no van a estar disponibles los episodios. Es una serie que es limitada, no están siempre disponibles estos episodios. Así que si te ha interesado todo esto que te estoy explicando, regístrate y sobre todo estate atento y empieza ya a ver el primer episodio. No te enganches a la medida de lo posible en la serie cuando ha empezado porque entonces no vas a entenderlo todo. Sigue un hilo conductor para que la inicies y vayas haciendo nuevos perros, desarrolles y acabes pudiendo haber adquirido las competencias que quiero que adquieras. Y nada más decirte que te recuerdo, te dejo el link, mira, te voy a dejar un link en la tarjeta, también en la descripción del vídeo, también anclado en un comentario. Y nada, si quieres que puede ayudar a otras personas todo esto, la serie Obedece a tu Perro, te agradeceré mucho que la compartas para que llegue a mucho más público. Y decirte que nos vemos el domingo por el canal con un vídeo como de los que son habituales en el canal. He preparado un vídeo guapísimo, va a ser una bomba, estoy convencido, pero no te voy a desvelar de qué trata. Quiero que lo veas el domingo. Así que tú y yo nos vemos el domingo. Chao, chao.